Conectados ¿Tú es que Sebastián? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces hermano? No, estoy viendo televisión ¿Vas a sacar todo el día de chavo? No, yo que no voy a hacer chavo ¿Pues como que quiero hacer? ¿Oficio? ¿Buscar trabajo? ¿Traer plata a la casa hermano? ¿Maldita cosa? No, yo no sé hacer nada Es que por lo menos inténtelo el farce ¿Ah? Vea, la voy a poner fácil, mijo Si aquí a mañana no trae plata, no consigue trabajo No resuelve algo, mijo Como yo le digo, vea Si, ahí está la puerta Se me va, mijo Ya sabes, ¿no? No, yo que voy a hacer ahora Hola, Amado Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien ¿Qué vas a hacer hoy? No, pues no sé Todavía está bien linda Ay, gracias Vamos a ir a comer ¿A comer y en dónde? Entonces, a comer por ahí Ah, vamos ¿Y qué vamos a comer? Empanadita Ay, qué rico Vamos Hágale, me escribe Bueno, hágale pues No, me escribiste a mí Ah, bueno, hágale pues Bueno, chao Chao Ah, amor ¿Tiene plata que me preste? No, no lo tengo Uy, usted tiene plata ahí No, eso es para los recibos Uy, présteme los que no les pago No, no, pues no sé No, pues no sé ¿Qué es para pagar el precio? Éste me di, yo Luego los doy, sí ¿Cómo? Pero me los paga Sí, yo los pago más tarde Ágale pues Chao Vamos, gracias Entonces, ¿cómo vamos? Uy, ¿cómo va? Bien Tiempo de inverno Uy, sí, bastante Bien Mira, usted me puede dar un favorcito Claro, se sabe que es bien Cuénteme Necesito plata ahí Uy, ¿cuánto necesita? Pero le puedo gestionar eso Por ahí unos de 30 mil pesitos Hágale, es bien ¿Pero cuándo me los paga? Ah, yo los pago ahora, sí No se preocupe Ah, listo, hágale ¿Y qué más? ¿Cómo está tu mamá? Bien, ahí en la casa Ah, está muy bien Venga, aquí está Ahí, tengo 80 Hágale, ahora me los pago Hágale, listo pues No va a quedar mal ¿Qué tal? Llamo y la espalda Qué tal? Sí, pero haga de que yo los pago más tarde, o sea que no es conveniente. Bueno, está bien, pero tú sabes que a mí me la tienes que pagar. Ah, sí, sí, yo la pago. Tú sabes como soy yo-yo y lo gustó. Chao. Chao. ¿Qué haces? No, mamá. ¿Tienes plástica que me presta? No. ¿Cómo no haces? ¿Cómo te veo? Es lo único que tengo. Uéseme eso, yo ahorita los pago. No. Sí, ahorita los pago. No, no, vea. ¡Plata! ¡No! ¡No! Vea, Sebastián, ¿qué está haciendo? Necesito la plata. No, ¿cómo así que luego? No, Sebastián. ¿Dónde está? Necesito mi plata para pagar el borrador. No se da muy carpa y me pasa mi plata ya. ¿Cómo así? No, no, necesito que me traje la plata. Oye, Sebastián, mi plata. Yo le dije a usted que yo había apresado, pero tenía que pasarme algo, ¿no? Bien, usted le preste mi plata. ¿Dónde está? Trágueme la plata. ¡Sí, Sebastián! ¡Mi plata! ¡Sí, mi plata! ¡Sí, mi plata! ¡Sí, mi plata! ¡Oye, Sebastián! ¡La plata lo recibo! ¡Oye, vea, vea! ¡Oye, Sebastián! ¡Mi plata, mi plata! ¡Uy, mamá! ¡No me se van a robar, ¿qué? ¡Sebastián! ¡Mi plata! ¡Malapaga! 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 ¡Conectados! 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 ¡Conectados!